Una historia más para contar Y en la barra de algún bar Y en mis noches de locura Siento que mi vida se me va sin ti Me dejas y te vas ¿Y qué será de mí? Y aquí me ves Suplicando tu perdón Añorando tu querer Desafiando el corazón Y destrozando los momentos que vivimos De este amor que no duró por eso Dame, dame de tu boca, dame tu veneno No te vacías de mi vera que Me estoy volviendo loco Que me vivo sin tus besos Y me muero Oh, amor Dame, dame de tu boca, dame tu veneno No te vacías de mi vera que Me estoy volviendo loco Porque no vivo sin tus besos Y me muero Oh, amor Nunca imaginé sentirme así Destroza mi corazón Y mis sueños deseados No me queda nada No me queda nada Todo te lo vi En cambio tú te vas Sin nada que decir Y aquí me ves Suplicando tu perdón Añorando tu querer Desafiando el corazón Y destrozando los momentos que vivimos De este amor que no duró por eso Dame, dame de tu boca, dame tu veneno No te vacías de mi vera que Me estoy volviendo loco Porque no vivo sin tus besos Y me muero Oh, amor Dame, dame de tu boca, dame tu veneno No te vacías de mi vera que Me estoy volviendo loco Porque no vivo sin tus besos Y me muero Oh, amor Por eso Dame, dame de tu boca, dame tu veneno No te vacías de mi vera que Me estoy volviendo loco Porque no vivo sin tus besos Y me muero Oh, amor Por eso Dame, dame de tu boca, dame tu veneno No te vacías de mi vera que Me estoy volviendo loco Porque no vivo sin tus besos Y me muero Oh, amor Por eso Dame, dame de tu boca Un aplauso Aplausos 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 Aplausos